Buenas noches, bienvenidos a Cuéntamelo Todo, comenzamos esta semana que es Semana Santa. Sabemos que en Venezuela la mayoría de los venezolanos está decidido a no salir a disfrutar en Semana Santa, pero jueves y viernes sí son santos y hay que recorrer la iglesia y hay que asistir porque además a los templos, porque además los sermones de la iglesia van a tener mucho que ver con esta conflictividad que hay en el país. Les aclaro que estoy grabando este programa porque hoy lunes voy a estar viajando y viajando para Panamá, no solamente por razones personales sino también porque estoy en una investigación muy importante, una investigación cuyos frutos ustedes van a poder ver aquí en Democracia TV en los próximos días. Investigaciones son varias además, una tiene que ver por cierto, una de las más importantes con esas empresas de maletín del gobierno que han desfalcado al país, que han saqueado las divisas en Venezuela y que hicieron negocios precisamente en Panamá. Esta noche vamos a hablar de las implicaciones internacionales, de la resonancia internacional que tuvo este diálogo, esta conversación televisada en cadena del jueves pasado. Para eso tengo a una compañera, alguien de la casa, es Vilma Petras, internacionalista. Gracias Vilma por estar aquí con nosotros. Bueno Vilma, yo quiero dejarte hablar porque después de que se sentaron estos representantes de la mesa de la Unidad Democrática con el gobierno, han surgido algunas tesis, algunas versiones que yo no sé si son ciertas porque no soy especialista y tú sí lo eres. Por ejemplo, que las sanciones que se estaban exigiendo, y en esto estaba el congresista Marcos Rubio, el congresista republicano Marcos Rubio, contra los funcionarios que tuvieran que ver con el gobierno, con el régimen de Nicolás Maduro, parece que simplemente ya eso no va porque hay diálogo. Hay manifestaciones en el mundo que eran muy importantes en el sentido de reconocer que había violación a los derechos humanos en Venezuela, crímenes de lesa humanidad que se han desactivado con este diálogo. Cuéntame en general si esto es cierto. Bueno, obviamente no hay una declaración abierta al respecto, pero el gobierno de Estados Unidos, o por lo menos los congresistas que están demandando sanciones y que de hecho han buscado legislación en esa dirección y han buscado acción por parte del Ejecutivo, pues obviamente lo han hecho precisamente para denunciar no solamente una actitud de violación de los derechos humanos por parte del régimen, sino también la falta de disposición de reconocimiento del otro. ¿Qué pasa con el diálogo, Patricia? Que el diálogo le abre al gobierno un compás, no solamente de espera con respecto a lo que ellos quieren hacer, que es buscar la desactivación de la calle. Le da tiempo. Le da tiempo. Es un repliegue táctico, entre comillas, que yo no creo que ellos se estén repliegando realmente, pero luce ante la comunidad internacional como que hay un gobierno dispuesto a dialogar. Aunque bueno, ya sabemos que al día siguiente del diálogo el señor Ríos Dado Cabello en un evento del PCV salió despotricando y diciendo que todos los actores ahí no tenían ninguna disposición, que lo que querían eran tumbar el gobierno, que no tenían ninguna legitimidad, etcétera, etcétera, que se estaban matando hacia adentro, que no ponían su juego en orden, etcétera, etcétera. Total que básicamente descalificó a todos los actores que estuvieron presentes. Y evidentemente evidenció, y cualquiera que haga un análisis de contenido. Y todo el mundo sabe que Diosdado es gobierno. Claro, claro. Diosdado es gobierno. Diosdado es presidente de la Asamblea Nacional. O sea, no es cualquier individuo el que lo está diciendo. Entonces, lo que te quiero decir es que yo creo que es claro que el gobierno con esto lo que hizo fue simplemente oxigenarse un tiempo, parar unas sanciones que venían y seguramente lograr, porque bueno, Ban Ki-moon se pronuncia, se pronuncia el centro cárter. Aunque cualquiera que haga un análisis de contenido de lo que pasó, y vamos a hablar con seriedad, los tres cancilleres que estaban ahí en una actitud evidentemente pro-gobiernera. Tú inclusive mencionabas la actitud que tuvo la consigliera Holguín cuando califica de radical, y ya no es quien para calificar a ningún congresista, a un asambleísta venezolano de radical o no. A nadie en Venezuela. Ese no es su papel, me parece ya que evidencia de qué lado se están moviendo. O cuando nosotros sabemos cuál ha sido la actitud del gobierno de Brasil y de su canciller frente a la lucha que viven fuerte, contundente, que viven los estudiantes en la calle, y la oposición que está prácticamente en una insurrección frente a un gobierno abiertamente violador, que está violentando el orden constitucional. Entonces evidentemente nosotros lo que estamos viendo es que ellos están utilizando esto para ganar tiempo, y la oposición mientras tanto queda como una oposición que está dividida porque lo denuncia el gobierno, y además estos cancilleres avalan que hay una división. Y ellos mismos cuando están ahí presentes, donde no están representados los que deberían estar, en este caso los estudiantes, en una posición real que son los que están dando su vida en la calle, o el liderazgo de voluntad popular, que inclusive uno de los actores, el de los tupamaros, abiertamente dice que pidió prácticamente la ilegalización del partido, y donde se nota que hay una actitud de persecución, pues se está diciendo claramente que lo que hicieron fue básicamente hacerle el juego al gobierno y afuera la comunidad internacional, en cambio, que no va a hacer análisis de contenido de las intervenciones, lo que va a decir, el diálogo comenzó y va a continuar. Nosotros sabemos a qué lleva estos diálogos. Eso es muy interesante, ¿no? Porque yo quiero que tú en el siguiente segmento recuerdes, recuerdes, porque a veces somos de memoria corta, lo que han sido los diálogos en estos 15 años de régimen, ¿no? Pero volviendo al tema de lo que serían las sanciones, por ejemplo, ¿cómo se hace para señalar a un gobierno de que ha cometido crímenes de lesa humanidad, si tiene sentado a las supuestas víctimas por el gobierno, no? Eso es un punto bien importante. Entonces queda, yo he sentido que han quedado como indefensos, han quedado como descubiertos o desprotegidos, mejor dicho, que los muchachos que están en la calle luchando, han quedado desprotegidos los padres de los muchachos que han caído muertos, porque las esperanzas de justicia se acortan con esto, ¿no? No, y además como fue hecho en un, digamos, en un recinto cerrado y no se está informando a los que están presentes, por ejemplo, justo en el momento que se da el diálogo muere una joven en Valencia, justo en el momento que se está dando el diálogo hay una persecución directa contra la periodista Nito Pérez Osuna. O sea, lo que te quiero decir es que... Pero además, justo en ese momento se estaban reprimiendo protestas en la calle. Por supuesto, ese es el otro punto, justo en ese momento se estaba dando una represión. De manera que esto, el gobierno continúa en su avanzada represiva, pero, repito, se valida y se legitima frente a esta situación. Ahora, yo te diría, Patricia, tal vez yo no quiero adelantarme a lo que va a ser el próximo segmento, pero sí te quisiera decir que yo fui parte de los que llevó al Centro Cártera Venezuela y después me arrepentí, porque yo ayudé con la mesa de negociación de acuerdos y diálogos para precisamente buscar una salida para el referéndum. Bueno, tú estabas en ese momento... Yo era asesora. Tú eres asesora. Primero yo fui la parte del equipo prenegociador, que llevó al Centro Cártera al PNUD, y además, obviamente, nuestra idea era traer a Gaviria, que ese sí era un secretario general mucho más comprometido con la Carta Democrática Interamericana y mucho más comprometido con el concepto mismo de lo que representa la OEA. Estamos hablando para recarcelar a la gente. La mesa de negociación y acuerdos, exactamente. La mesa de negociación y acuerdos. Yo estuve en el equipo prenegociador y después me quedé como asesora de la mesa y yo vi muy de cerca todo ese proceso de prácticamente un diálogo de sordo y yo diría que inclusive un monólogo abierto y descarado de un gobierno que además ganó tiempo y yo sé que inclusive lo que vimos al final del acuerdo fue el propio Gaviria que metió sus manos para lograr un acuerdo de última hora y llevarnos al referéndum revocatorio. De manera que realmente eso fue un, mira, fue una forma del gobierno ganar tiempo, movió la fecha del revocatorio, tú te acuerdas que la puso casi en el límite para terminar haciendo un revocatorio en el cual a última hora y entre gallos y medianoche terminaron ellos ganando el revocatorio. Bueno, un revocatorio que por cierto, acuérdate que lo convirtieron en un plebiscito. En un plebiscito, claro. Exactamente, que era lo contrario, que violentaba la normativa misma constitucional al respecto y que ahí debo decirle que debemos agradecerle para mal, no debemos agradecerle, lo estoy diciendo irónicamente, a un periodista que contribuyó, un periodista digamos en ese momento y que también sigue siendo muy reconocido en Venezuela, no lo quisiera nombrar en este momento, que terminó diciendo que por qué no, que lo importante era que el que ganara más votos, no, el que ganara más votos, no, el voto que ganó en aquel momento hubo Chávez Frías versus lo que podía... ¿Ese era fue Teodoro? Claro. Teodoro Peco. Vamos a ir a un corte, al regreso vamos a hablar en detalle de lo que fue esta mesa de negociación, porque Vilma maneja muy bien esta información, los acuerdos que no se cumplieron, y sobre todo el oxígeno que le dio al gobierno, al igual que esta reunión del jueves, le está dando oxígeno a esta dictadura. Vamos a ir a un corte y regresamos con Vilma Petras. Regresamos con Cuéntamelo Todo, estamos con Vilma Petras, estábamos hablando de la mesa de negociación en la que se llegó al acuerdo del referéndum revocatorio. Así es. Recuérdanos quiénes estuvieron por parte de la oposición sentados en esa mesa. Oye, me deja... No, estuvo Rafael Alfonso por el sector empresarial, estuvo... Yo me acuerdo más del lado del gobierno que estaba el que es ahorita... Estuvo Timoteo Zambrano. Estuvo Timoteo Zambrano, exactamente. Estuvo Américo Martín, estuvo por el representante de la sociedad civil, Timoteo era el del sector político y estaba... Bueno, ahorita... Bueno, en este caso tuvieron todos los sectores representados, ¿no? No, no, ya estaba... Acuérdate que ellos también tuvieron... De alguna manera se trató de escoger que cada parte tuviera una contrapartida del otro lado. Pero el tema es que los que estaban sentados ahí, más allá de que... Yo asesoré directamente a la gente de la sociedad civil porque Américo Martín fue el que fue designado. Acuérdate que eso fue una decisión en conjunto que se vio. Pero me dejaste un poquito en blanco porque me puse a recordar, pero yo sé que Rafael Alfonso, que al final Rafael nunca firmó. Rafael Alfonso no quiso firmar lo que se... Fue alguno de los que... Se negó a firmar. Por eso lo llamaron radical. Exacto, sí, lo llamaron radical, pero precisamente porque estaba realmente... Consideraba que ese acuerdo no llenaba los requisitos y que al final íbamos a hacer... ¿Cuál era la crisis en ese momento para que lo refresque? Porque la gente no se acuerda, Vilma. ¿Cuál era la crisis puntual que había en ese momento en Venezuela? Bueno, obviamente había lo del referéndum revocatorio, era una necesidad. Nosotros estábamos en un proceso, habíamos recolectado todas las firmas necesarias para llegar al referéndum revocatorio. Y evidentemente el gobierno nos había rebanado la firma, nos había hecho todo el proceso. ¿Tú te acuerdas de, por ejemplo, cuando hizo aquello del reparo, que realmente no era reparar la firma? Lo de las firmas planas, o sea, y me acuerdo... Pero es que ellos son tan descarados. Sí, sí, nosotros hicimos dos procesos de recolección de firmas. Yo le dije, pero llamen a un revocatorio que en esta oportunidad no va a haber firmas planas. Dijo, o sea, como que no le vamos a hacer trampa en esta oportunidad. No le vamos a hacer trampa, no, además porque ellos invalidaron la primera recolección de firmas. Después llegamos a recolectar las firmas necesarias y las fueron desmenuzando de tal manera para dejarla al mínimo y prácticamente deslegitimar un proceso de calle fundamental de recolección de firmas, una iniciativa de la población. Evidentemente, el señor Gaviria, en ese momento había mucha tensión de calle. ¿Tú te acuerdas que la calle estaba sumamente caliente? Esa crisis le empujó la población. Esa crisis como esta también fue empujada por la calle, por decirlo de alguna manera. Hubo presión de calle en aquella oportunidad, que es lo único que pone este gobierno contra la pared. Cuando estuvimos en el equipo prenegociador, que nos reunimos en el Hotel Meliá, nos vamos a reunir y estaba Rosario Orellana, estaba yo, por supuesto, y estaba un ex ministro de la defensa. Ahorita tengo la memoria un poco, no refresco ese tema, pero estábamos varias personas. Creo que Timoteo estaba participando en ese momento. Y yo recuerdo que tenemos una reunión, Gaviria no sabía si iba a actuar como facilitador. Y recuerdo que Gaviria, un momento que yo le digo, doctor Gaviria, usted sabe que todos nosotros estamos en Estado Civil reunidos. Aquí no hay nadie casado, soltero, Estado Civil reunido. Toda Venezuela está reunida en este momento buscando soluciones. Pero es que nosotros o nos contamos en las urnas o terminaremos contando urnas. Y yo recuerdo que Gaviria bajó la vista e hizo así. Me dijo, ustedes me dan un tiempo, por favor. Nosotros nos retiramos y cuando volvemos, después es como, porque obviamente no nos podíamos reunir los dos grupos a la vez. Él se reunía en una habitación con un grupo y se reunía en una habitación con el equipo prenegociador del otro lado también, que era el gobierno. Bueno, Gaviria llega y nos dice, yo quiero que sepan algo. Bueno, yo voy a ofrecerme como facilitador de este proceso. Él no tenía, porque yo quiero que sepas una cosa, el Gaviria, que era un hombre con liderazgo dentro de la OEA, muy a diferencia de este telele, que le debe muchísimo, por cierto, tu cargo, porque nosotros sabemos cómo fue electo el señor Insulza, después de un bloqueo del que era en ese momento el posible candidato del Salvador. Acuérdate cómo fue y llega al señor Insulza. En el caso de Gaviria no, Gaviria era un hombre con bastante legitimidad que ya estaba en el segundo periodo de él. Y yo creo que él se compromete porque él en ese momento sentía que lo que ocurriera en Venezuela iba a tener un impacto profundo en Colombia. Ya había que meterse. Y él sin tener, digamos, el consenso de los gobiernos, él mismo ofrece, digamos, ser facilitador de un proceso y acompañar el proceso venezolano. Yo creo que él actuó de buena fe. El que no actuó de buena fe fue el señor Carter, pero acuérdate que nosotros utilizamos a Carter para poder traer a la OEA. Ese fue como el mecanismo. Bueno, Carter después lo que hace es avalar los resultados. No, porque acuérdate que Carter aparentemente es el que está detrás del acuerdo secreto donde está Cisneros con el gobierno. Y efectivamente Carter se participa de una componenda que traiciona el proceso. Es más, nosotros sabemos porque a las 8 de la noche sabemos del resultado del revocatorio. Gaviria se acerca a los representantes de la oposición y le dicen, ganaron. Prácticamente le dice, ganaron como conocimiento. Con los datos que él tenía, ¿no? Él sentía que, no se preocupen, que van bien. Una cosa así no les llegó a decir, ganaron, pero no se preocupen. Y después se produce eso que pasó, porque acuérdate que había un carómetro. Cuando ellos salieron declarando había un carómetro, claro que habían perdido. Y después entre gallos y medianoche, cuando todo el mundo se fue a dormir, cambiaron, porque ya empezó el proceso este que detectaron grupos, por ejemplo, de la Universidad Simón Bolívar, técnicos realmente comprometidos, ingenieros, cómo hicieron el proceso bidireccional para cambiar los resultados. Pero lo que te quiero decir es que la calle estaba muy, 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 muy caliente. Y la negociación y el acuerdo alcanzado fue con fines de lograr este fraude histórico, que fue el proceso del referéndum revocatorio, pero también de desmovilizar el movimiento de la calle. Ahora, había una, en aquella oportunidad, había más esperanza del país con esa mesa de negociación de la que hay ahora con este... No, porque es que, mira, los pueblos, Patricia, aprendemos de nuestros errores. Lo que hay hoy en la calle, probablemente, es más, yo creo, estoy segura, que estos muchachos se acuerdan mucho mejor que yo en este momento, porque estaba refrescando la memoria. En el momento que me lo preguntaste, pues me quedé un poco fuera de guardia, básicamente porque fue un proceso que yo viví de cerca, pero que me afectó tanto, que me costó exilio, me costó persecución, porque acuérdate que dos meses después del referéndum revocatorio, a mí me imputan como rebelde civil, ¿ok? Dos meses después, porque el gobierno iba, pasaron la factura completa, completa, pasaron la factura. Y yo fui de la primera lista, digamos, de donde estuvo Gisela Parra y 25 personas que fuimos imputadas en la primera lista por haber asistido... Por cierto, que Gisela Parra acaba de renunciar a la mesa de la unidad, a quien era la secretaria ejecutiva de la mesa de la unidad. Porque ella ha tenido una posición mucho más firme. Gisela ha sido una luchadora, una mujer luchadora, que además sabe que se está violentando y violando el Estado de Derecho de manera descarada en Venezuela. Yo creo que por razones de dignidad ella no puede seguir ahí. Ahora, obviamente uno dirá, bueno, pero ¿qué es lo que tú estás proponiendo? Yo lo que les digo es que nosotros ya hemos aprendido, y estos muchachos de ahora sí conocen mejor la historia que muchos de los que nosotros creemos. O sea, que muchos de los que están evaluando el proceso creen. ¿Tú hablas de los que están en la calle ahora, de los que están liderando? No, no, mira, yo he Emerson Cabañas, Gaby Arellano, Requense, todos estos muchachos están profundamente informados y además de eso conocen la historia. Y además claro, pero además están claros. Yo estoy impresionada con esta generación porque fueron formados lamentablemente dentro del proceso de destrucción y desmantelamiento ni siquiera de la democracia, de la república. Y son más republicanos que muchos de los que están ahí en la política y que supuestamente son los dirigentes del proceso político de la oposición democrática. Lamentablemente, y yo creo que una de las cosas vergonzosas que pasó ayer, Patricia, y perdóname, no me quiero desviar. El jueves, lo que pasa es que estamos grabando, pero es el jueves. Sí, pero, o sea, sí, de lo que pasó el jueves fue precisamente que cuando les dice Diosdado Cabello y los acuerdos que hicieron y los cargos que me están pidiendo. Sí, eso fue muy lamentable. ¿Dónde puede llegar la comunidad internacional? Mira, yo creo que lo que está pasando, por ejemplo, el apoyo que estamos teniendo a nivel de parlamentarios a nivel internacional sí es muy importante. Y eso María Corina ha sido muy importante. El apoyo que tuvo María Corina, por ejemplo, del gobernador de Sao Paulo, muy importante. Más allá de lo que está pasando, que por cierto, el gobierno de Dilma Rousseff está muy castigado por la corrupción. Y más allá de su ideología, es un gobierno que uno no sabe qué puede pasar ahí. De manera que uno no sabe en qué evolución se pueden mover los procesos políticos de otros países. Pero lo que sí te quiero decir es que ese apoyo de los parlamentos yo sí creo que es importante, porque ahí son los representantes de la población. Mientras que los ejecutivos están simplemente mirándose cada uno sus ombligos y sus intereses particulares. Jugando a una agenda de intereses sin principios que obviamente en algún punto sus propias sociedades le tienen que pasar esa factura. Porque lo que se está jugando en Venezuela no es cualquier cosa, Patricia. Se está jugando el destino de la democracia en América Latina. Es un riesgo que está corriendo América Latina. Totalmente, totalmente. Y a veces uno dice, bueno, no se dan cuenta o es que el interés económico es más grande, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay interés económico, pero tú sabes muy bien que también Venezuela está dejando de cumplir con sus compromisos internacionales. Porque simplemente no le da la billetera, la chequera, ya no le da. Así es. Ya no le da. Yo creo que definitivamente en ese sentido ellos están apostando a una apuesta perdedora. Porque lo cierto es que el proceso venezolano es un proceso de degradación que va a tener consecuencias inclusive de inestabilidad regional. Vamos a hablar claro, en Venezuela puede pasar... Y ahí vendrán las lamentaciones. Yo sí creo que vendrán las lamentaciones y aparte de eso, Patricia, es una crisis que se regionaliza. Y es estructural, o sea que... Es estructural. A mí me pareció asombroso que en el presunto diálogo, debate o lo que fuera, que por cierto, yo rescataría una o dos o tres intervenciones que me parecieron interesantes y lo reflejé en mi Twitter. Me pareció muy triste, muy triste cómo se desmoronó el liderazgo de Enrique Capriles en ese proceso. Eso que pasó allí fue triste, vergonzoso, ¿no? Bueno, eso sigue, Vilma, ¿sabes? O sea, yo creo que aquí el país prácticamente se partió en dos. Unos quedaron alineados de un lado y hay un país en la calle y un país que tiene otras necesidades y que está pensando en otro futuro. Y que va a seguir. Y que va a seguir y que está pensando en otro futuro. Así es, así es. Gracias por haberme acompañado. Ya regresamos. Vamos a estar de vuelta con Napoleón Bravo. Ya volvemos. Regresamos con Cuéntamelo Todo. Bueno, muchas veces me tocó estar del otro lado, ser la entrevistada. Hoy me toca entrevistarlo yo a él. ¿Se trata de Napoleón Bravo? Hola. Y siempre regañándome y peleando conmigo. No, no, no. Bueno, ahora vamos a hablar de ese tipo de cosas que pasan detrás de las cámaras. Bueno, ya empecé a decirla. Yo siempre, ¿sabes? Que yo siempre reconozco que el aporte que tú hiciste en Venezuela a que se supieran las cosas, ¿no? Porque Napoleón, sin mezquinda alguna, porque eso tengo que decirlo, siempre las periodistas, o los periodistas que hacíamos investigación, nos llevaba a su programa en Benevisión. Y en su programa nosotros podíamos desarrollar los temas que investigábamos generalmente, temas de corrupción del gobierno, de la relación del gobierno con la guerrilla colombiana, la mostramos en tu programa a través de un video, ¿te acuerdas? Y siempre fue muy generoso en eso de permitirnos, porque no es lo mismo explicar las cosas en prensa escrita, como era mi caso, que explicarlas en televisión. Y bueno, yo lamentablemente, lastimosamente me hice conocida o reconocida por tu programa, porque para un periodista... Por favor, tú eras conocidísima ya mucho antes. No, no, pero no físicamente, te digo. O sea, la televisión me la diste tú, después Miguel Ángel Rodríguez. Te digo porque después, yo antes de tu programa, pues yo me sentaba con un informante en cualquier sitio, en la calle, y nadie sabía que era yo, y yo llegaba y tomaba mis notas. Después empecé todo el mundo, y yo iba a una cita social, y creían que yo andaba conspirando, anotando informes y cosas, después de tu programa. Ese daño me lo hiciste todo mío, ¿viste? Pero fue sin querer. Gracias, Navegón, gracias por todo, además. No, gracias a todos ustedes, y no, y gracias a la directiva de Benevisión que me permitió hacer ese tipo de programa. No, y sí, fueron muy importantes, la verdad. Muy importantes para que la gente abriera los ojos y se diera cuenta de la clase de gobierno que había en Venezuela, o que hay en Venezuela. Napoleón, ya vas a pasar a formar parte de la familia de Democracia TV, por eso te estamos invitando, por eso te invito a mi programa. Cuéntame, cuéntame qué proyecto traes. Y por eso vengo, porque he tratado de mantener un muy bajo perfil. Y me dijeron que tenía que tratarlo bien. Y primera vez que me dan línea aquí en el canal, me dijeron, no, trata bien, no, no, no. No le digas, por ejemplo. Me tratas como tú quieras. No le digas esas cosas que le quieres decir o que le dices a todo el mundo. Pues dicen, díla. Me pusieron una línea aquí, aquí estoy cumpliendo, y tengo ahí un libreto y todo. Todo eso es mentira. Cuéntame, este programa sale el lunes, mañana arranca. No, el martes sale el 15. No, este sale el lunes, porque estamos grabando, tengo que aclararlo, a mí me gusta decir cuándo estoy grabando. Porque tiene una asignatura muy especial en Panamá. Cuéntame. Se pone rojita. No, no, no. Todavía se pone roja. Cuéntame de qué se está grabando. Están grabando en Panamá todos los días. Claro, por supuesto. No se le ven las piernas, pero está atrás de las piernas y se pone rojita. Mira, cuéntame de qué va el programa, martes, mañana. Cuéntame, dos generaciones se llama el programa. No, el programa tiene varias partes. Una entrevista, y va a ir increchendo, es decir, no vamos a hacerlo todo de una sola vez. Una entrevista central, como la que se hacía en 24 horas. Otra entrevista que es con mi hija, tal y como hacíamos un programa por radio que tuvo mucho éxito, llamado Dos Generaciones, que lo hacía con Martínez Alcalá en una época, y luego fue con Zapata. Sí, ahora va a ser mi hija, que por el carácter tiene como 20 años más que yo. Sí, ella tiene como 60, yo la conozco. Igual era mía, el otro día andaba con las dos. Tú sabes que andaba con las dos, y yo estaba con dos señoras. Yo era una chamba que andaba con dos doñas. Refunfunyona. Las dos doñas, una al lado y una a cada una al lado. Los jóvenes somos nosotros. Espero que mi hija no vea esto. Va a haber otra parte con Adriana Asi. Uy, qué bueno, eso no lo sabía. Sí, para que tú veas. Y la vas a tener que ver a Skype, porque Adriana está en Santo Domingo. Sí, pero también tiene equipos de televisión y ese tipo de cosas. Va a haber unos micros bien interesantes, por cierto, y cada día vamos a tratar de que sea un programa diferente, según el día. Miren, la parte, entonces ahí no van a decir que Reinaldo dos Santos es el dueño del canal, ahora van a decir que es Adriana. ¿Será? La dueña del canal. Porque dicen que Reinaldo dos Santos. Sí, que Reinaldo dos Santos es donde nos paga el sueldo aquí a todos. Mira, dime una cosa. Pero si todo el mundo entrevista a Reinaldo dos Santos en todos los canales. No, pero es dueño de este canal, según dicen, ¿no? Cuéntame, la parte de Adriana Asi. Pero la gente es bien chismosa y además inventando cosas. El otro día estábamos hablando de que aquí inventaron de que los dueños de un restaurante son chavistas y no sé qué. Y eso es totalmente falto. Es falso, es falso. Yo conozco a los dueños del restaurante y eso es mentira. Pero hay gente que inclusive dejó de ir. Dejó de ir y les hacían actos de repudio. Tú sabes, les escupían en la puerta del restaurante. Es que es inaudito. Una cosa, pero eso parece que... Esa es la competencia, ¿sabes? Que lanza ese tipo de cosas y... Pero, por cierto, esa gente que hace eso después se queja de los radicales del régimen venezolano. Y es la misma cosa, se portan exactamente igual. Si algo nos caracteriza a los demócratas es que somos tolerantes, que aunque yo no esté de acuerdo con lo que tú piensas, en absoluto puedo estar de acuerdo, no me voy a pelear contigo. Yo discuto contigo y digo, bueno, yo pienso esto, y tú dices, yo pienso esto, y no por eso ni tenemos que pelear ni ser enemigos. Así es, nosotros peleamos mucho. Pero no por política. Tú sabes, tú no te acuerdas de una cosa que tú me hiciste una vez. ¿Qué te dices? O sea, que yo cumplo año el 8 de noviembre, y un día estoy en mi casa y me llega una orquídea bellísima de parte de... Aquí estoy contándoselo a los técnicos al mismo tiempo. Me llega una orquídea bellísima de parte de Napoleón y dices, ay, tan bella Napoleón se acordó de mi cumpleaños. Y resulta que me la estaba mandando por el Día de las Brujas. Bueno, pero no es verdad que se la mandó a ella, a Mariela Salazar. A Mariela Salazar se la mandó. ¿A quién más se la mandaste? Entonces, creo que a Ibelli se paché con él. A Ibelli se paché con él, a las brujas, a las brujas mandó. Y porque además... Pero reconoces que fue un detalle galante. Sí, qué feo eso, qué feo te quedó eso. Y yo con aquella ilusión, ay, qué lindo Napoleón el equipo. Eso es el equipo de producción de Napoleón que está atento. Y era por el Día de las Brujas, no era por mi cumpleaños. Porque además llegó antes, yo cumple el 8. Y llegó, no, después que me enteré, porque Mariela me refrescó la cabeza y me dijo, no, mi hijita, nos las está mandando por el Día de las Brujas. Eso te lo refrescó en un aquelarre que tuvieron aquella noche. Ah, en un aquelarre, nos reunimos en aquelarre. Por cierto, quiero enviarle mi solidaridad a Nitu Pérez Osuna. Ah, verdad, verdad. Gran amiga que además está muy combativa en su programa de radio, en Radio Caracas Radio, que ya le viene también, tú sabes, lo que le corresponde a cada uno, que simplemente no piensa igual que el gobierno. A todos nos llega, lamentablemente. Pero yo estoy segura que Nitu va a saber afrontarlo. Y además está muy bien acompañada con su suegro, que es abogado, y su esposo, que también está siendo muy solidario, como debe ser. Napoleón, cuéntame la parte de Adriana. Sí, ¿de qué se va a tratar? Porque tú sabes que Adriana siempre, en todos los horóscopos, me dice, se te va a dañar la nevera. Y yo, ya yo voy corriendo a comprar otra, porque ya yo sé que sí se me va a dañar la nevera. Bueno, más o menos eso es, pero a la gente. Se lo voy a decir a la gente, no que se le va a dañar la nevera. Ella las pega todas. No se asusten con su nevera. No, pero sí, es muy precisa con el horóscopo. Sí, a mí me consta. Es impresionante. Yo creo, de las que conozco, está Adriana Asi, porque en el programa de la mañana teníamos a todas ellas. Sí, sí, sí. Hay una enorme variedad. Ella, Jacqueline y América Mendoza. América Sánchez. América Sánchez, perdón. Son tres personas que una vez me dijo Blanca, ¿te acuerdas a Blanca, aquella gorda que había en Argentina? Claro. Inteligentísima. Sí, sí. Una vez yo estaba en Margarita, yo siempre iba a Margarita, de hecho vivía en Margarita hasta el año 2010, 2011, y iba siempre a un restaurante al lado del mar espectacular una vez, y había un metre colombiano, muy amable, que siempre que iba yo, o iba con mi mujer, o hola, como sea, pero siempre que iba con invitados, ¿no? Decía, lo primero que decía, buenas noches, señor Napoleón, hay langosta. Y la langosta era carísima. Entonces yo lo que me quedaba mirando. Y te obligaba a pagar la langosta. Entonces, ese día fui con Blanca y con su esposo, y ellos me dicen, buenos días, señor Napoleón, hay langosta. Digo, como estamos en internet puedo decir lo que él dijo, te voy a joder. Blanca, ¿quién es él? Ella solamente había escuchado de el muchacho, buenos días, buenas noches, señor Napoleón, ¿no? Hay langosta. ¿Y qué dijo Blanca? Empezó a hablar, viéndolo, empezó a hablar de él, y él que era de color oscuro, color serio, ¿no? Yo vi cómo iba palideciendo, y era de noche, a la luz de una vela, palideciendo. Nosotros podemos palescerte, por favor. Es impresionante, porque le dijo, tú estás aquí por esto y esto y esto, y piensas a hacer tal cosa, y te va a pasar tal cosa y no sé cuánto. Y él quedó mudo. Y cuando ella dejó de hablar, pasaron como, no sé si 30 segundos o un minuto, se vio muy largo. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Le digo, usted habló de mí. Todo eso lo sabe usted de mí. Me dice el maestro, yo no te conozco a ti, ¿cómo voy a hablar de ti? Si no, yo te conozco de este restaurante. Toda la verdad. Me dijo todo lo que yo hasta ahora he hecho. Hay gente que es así. Entonces, Blanca me dijo en una oportunidad que todos nacemos con esa facultad, pero uno la tiene más desarrollada que otro. Yo sí creo que hay gente que... El perro no está totalmente desarrollado en nuestro cerebro, se puede desarrollar mucho más. Y que es una de las cosas con las que nacemos todos los seres humanos. Además, el tiempo fue inventado por los seres humanos. Las personas que tienen un perro, se podrán dar cuenta que como los perros no saben qué es el tiempo, para ellos ustedes se van cinco minutos, como se van tres horas, es exactamente lo mismo. Y si el tiempo es un invento del ser humano, uno puede, teniendo esa capacidad, jugar con el pasado, el presente y el futuro. Eso es lo que pueden hacer ellos, según me decía Blanca. Yo no sé nada de eso. Yo creo que hay gente que tiene dones desarrollados definitivamente. Y Adriana tiene muchos. Eso no quiere decir que se equivoquen. No, y ella sí, la gente la critica porque ha dicho que el gobierno se va a terminar y no se termina, etcétera, etcétera. Porque también es que hay veces que involucran el corazón. Bueno, el gobierno se terminó y pasó a ser régimen. Y pasó, ah, no, hace rato. Ah, por cierto, en esta emisora, debe ser porque Estado Santo, es uno de los pocos sitios en este país, Estados Unidos, donde se puede tomar café y no agua oscura. Café normal, café, sí. Mira, Napoleón, ¿y cómo te sientes aquí en el canal? Bueno, esto ha sido una experiencia, tú sabes, yo digo que esto empezó como, así como un experimento y se ha convertido. Todavía no lo sé, porque yo estoy en este canal, por la insistencia de ella, ¿no? Sí. Porque yo vine a acompañar a mi esposa a una entrevista, entonces le comento a ella, oye, qué chévere. Que es Ángela Sago, para quien no lo sepa. Ángela, ¿está aguantando esto hace cuántos años? O sea, la relación, el amor. Esto soy yo. El amor. Esto soy yo. Hace cuántos años. Mira que tengo una asignación especial esta noche. Hace cuántos años, ya ustedes van a ver los mitos que yo los voy a traer en Panamá, porque este señor, lo voy a poner así en la boca, oíste, cuando te lo traiga. Mira, cuéntame, ¿cuántos años de relación hay? Como 40 años. Se te olvidó, se te olvidó. Yo era muy pequeño, ella tuvo que pedirle a mis padres el permiso para casarme con ella. En serio, y Ángela está mejor que tú, déjame decirte. Ah, nosotros nos vemos más bellas. Mira, Napoleón, el programa va a ser, tengo entendido que es a las 5 de la tarde. Ah, no sé ni siquiera qué hora es. Ya yo averigué antes de preguntarte. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar un poco más de esto, pero el programa es a las 5 de la tarde, y yo diría que el programa debería ser, después del programa de Juan Carlos y de Patricia, que la gente termina así como, y entonces tú le bajas y nos apuestas a dormir. No, pero el ideal no es bajarle nada. No. 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 Pero no es un poco más light. Tiene cosas light, tiene cosas no light. Vamos a hablar al regreso de cuáles son las cosas no light, pero bueno, me vas a decir cuáles son las cosas no light, porque de política no me has hablado. Claro que sí. Fuerte, sí. Sí. Ah, bueno, ya venimos. Regresamos a Cuéntamelo Todo y estamos con Napoleón Bravo. Estaba hablándonos del programa que debe arrancar mañana, si todo va bien, y la entrevista central va a ser una entrevista fuerte. Sí, y va a haber una participación constante del público, gracias a las nuevas tecnologías que permiten, no solamente emisoras como esta y la libertad, sino que la gente participe, porque la gran revolución de hoy en día es la tecnológica. Allí está preso este norteamericano en Cuba, exactamente, por estar entregando teléfonos a la gente, gracias a los cuales la gente puede fotografiar, no solamente a sus seres queridos que están en asignación en Panamá, sino también las manifestaciones que hay en contra del régimen comunista, del régimen, que no son comunistas, del tirano de la isla. ¿Me explico? Y eso es lo que, por cierto, nos da a los venezolanos una gran ventaja por encima de los cubanos allá en los años 60, que estaban totalmente aislados del mundo. Sí, son otros tiempos, gracias a Dios. Napoleón, y la entrevista con Natalia, con tu hija, también es entrevista, el espacio con tu hija también es una entrevista. ¿Podemos decir el primer entrevistado? Sí, es Boris y Zaguirre. Bueno, imagínate, eso no se lo puede perder nadie. Que va a bajar las escaleras de incendio de esta emisora. ¿Cómo es eso? Porque no tenemos ninguna escalera y parece que él es famoso, porque como baja las escaleras, en el Miss Venezuela. Entonces ahora va a bajar las escaleras de incendio de aquí. Esa es una de las cosas por las que es famoso. Además, fíjate que el dictador de Venezuela tiene una fijación. Con Boris. Sí, algo le pasa que a un muchacho le llama Boris y Zaguirre, luego tiene la multiplicación de los penes y demás. Yo no entiendo. Pero tú sabes, tú no te acuerdas que fue Boris, ¿cómo es que se llamaba aquel libro que Chávez sacaba cada ratito? Ah, en mi programa, cuando habló Boris. Ajá. Lo sé qué del guerrero. El oráculo del guerrero. El oráculo del guerrero. Hasta que Boris, eso era Chávez con el oráculo del guerrero, y Chávez nos tenía con el oráculo del guerrero, hasta que Boris en tu programa dijo que ese era un manual gay. Bueno, pero es que además... Y hasta ese día Chávez habló del oráculo del guerrero. Bueno, además ese programa lo hicimos en la entrada del método, que la gente se moría de risa, la gente que iba a su trabajo se quedó allí. Y entonces le voy a hacer la prueba. Voy a escoger cualquier página. Y abría cualquier página y la verdad que podía interpretarse, no necesariamente es cierto, sino ese es el humor de negro de Boris y Zaguirre, y la verdad que parecía que fuera un manual gay. Y hasta ese día, más nunca, Chávez no nombró ese... Después de esa raya. La rabia que le tienen a Boris y Zaguirre en el gobierno es que les quitó el manual. Se acabó con el manual. O lo desenmascararon. Mira, Napoleón, cuéntame cómo ha sido este tiempo sin estar en la televisión. Muy tranquilo. Sí, porque... No, yo he estado en la radio todo el tiempo. Pero no has estado en la televisión. Esa tensión de la ventaja, porque tu programa era... ¿A qué hora te levantabas? Bueno, a las 4 de la mañana. No era tensión. Yo, la verdad, lo disfruté. Cambiamos la televisión de la mañana, porque no todo el tiempo estaban los políticos. Es una cosa de variedad donde estaba la gente, el pueblo, en todos sus niveles sociales y todas esas cosas. A la negra Rosaura la llevaron. La negra Rosaura. Es una maravillosa. ¿Te acuerdas cuando la llevaste a la negra Rosaura a exigir en la Carlota con su traje de baño? Y su hija. Y la hija. Y la hija en traje de baño. El hijo chiquito. Claro, por cierto, ese parque temático todavía no existe. No existe. Y Rosaura ahí en la Carlota. Yo quiero. A mí me dijo el presidente Chávez que aquí va a haber un parque temático. Bueno, y cuando el finadito dijo que ya no había niños en la calle, que salimos a buscar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, y cuando niños en la calle encontrábamos le decíamos, mira, ¿qué haces tú aquí porque tú no estás en el colegio? No, yo estoy pidiendo ese cuento. Espérate un momentico. Parábamos un taxi. Y digo, mire, llévelo a Miraflores que este es un niño en la calle y no debe estar aquí. Y llevamos como a 40 niños le mandamos a Miraflores. Y definitivamente fue un programa que expuso al gobierno. Expuso la realidad de lo que estaba pasando en Venezuela. Y cuando habló de los gallineros verticales, que el invitado era Simón Díaz. Y entonces yo mandé a hacer unos gallineros verticales como a las 3 de la madrugada, porque se hablaba por horas y creo que a la 1 de la mañana o 2 de la mañana en esos abusos que tienen todos estos dictadores suelo de las cadenas, él habló de los gallineros verticales, entonces mañana tenemos que tener un maquinero vertical. A las 6 de la mañana estaban en coche buscando a las gallinas y durante toda la madrugada estaban haciendo un gallinero vertical. Y el invitado era Simón Díaz, entre otros. Y nos ponen las gallinas encima. La verdad que no había pensado en eso. Las gallinas encima. Y se hicieron pupulas gallinas. Sí, pero además encima de Simón. No encima de todo el mundo. Algunas admiradoras de Simón porque el pobre Simón fue... Pero eso es buena suerte, dicen que eso es buena suerte. Bueno, Simón no es suerte. Simón es un hombre brillante, buenazo. No, pero a él fue que le cagaron la gallina. ¡Ay, qué horrible eso! ¿Y no estás desentrenado ya, Napoleón? No lo sé. No, porque yo en televisión hago lo que hago en la vida diaria. Ah, sí, tú estás todo el tiempo en la televisión. No, la gente dice, ah, pero tú hablas como en televisión. Es que yo hablo así. Sí, es verdad. ¿Me explico? Normal, es normal. Y cuéntame, el tema, el programa va a ser diario. Sí. Todos los días a las 5 de la tarde. Aquí están diciendo ya... Yo me estoy enterando que es a las 5. Sí, es a las 5. Bueno, me dijeron hoy que es a las 5, averigüé. Y me dicen, no, es que ese programa en la peli tiene muchas cositas. Tiene muchos detallitos. Y háblame de esos detallitos, porque debe tener música. Es que van a ir encreciendo, porque no tenemos tiempo de hacerlo todo una vez. Porque en una parte se va a hacer en Venezuela, otra parte aquí, otra parte va a ser universal. Porque la idea es, esto se llama Democracia TV. No solamente para defender la democracia en Venezuela, sino en toda América, que está en peligro. En toda la región. Entonces, esa es un poco la idea. Pero además, tú eres un gran entrevistador. Yo tengo que decirlo porque dejas hablar a la gente. Que eso no lo tienen todos los entrevistadores, ¿sabes? Que a veces uno va al programa y de repente te quedaste mudo. Bueno, es que ya estoy acostumbrado porque en mi casa no me dejan hablar. El otro día estábamos aquí hablando con uno de los dueños de la emisora. Y se me ocurrió decirle a mi mujer y a mi hija que por qué no venían tan bien. Llegó un momento en que yo las miré a los dos y digo, bueno, después nos reunimos tú y yo para poder hablar. Porque aquí no puedo hablar. Bueno, Napoleón, gracias por habernos acompañado. De verdad me encanta que formes parte de esto, que ha sido un proyecto que creció solito. ¿Panamá? ¿Panamá, mira? Bueno, y que te vaya muy bien. Y que disfrutes tu asignación tan especial en Panamá. Ya te dije que cuando traigas lo que voy a obtener... ¿Pero a tu asignación especial se le puede entrevistar por Skype? No. La puse a caguear. ¿Y cuál es el problema? Si está muy bonito la idea. Mejor es Natalia que él. Ustedes van a conocer bien a Natalia. Es mucho mejor que él. Cambió el tema. Yo les prometo que ustedes van a conocer esa asignación muy especial. Tiene nombre y apellido y ustedes lo conocen. Pero lo vamos a entrevistar. Gracias por haber estado con nosotros. Me despido esta mañana. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!